La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas confirmó un paro por 48 horas que comenzará exactamente en el inicio de la Semana Santa en la República Argentina, el jueves 28 de marzo. Esto, decíamos, da comienzo a este fin de semana extra largo, que este año se unirá al feriado del 2 de abril y el gremio declaró en las últimas horas que está en estado de alerta y movilización y luego de una asamblea que se realizó en Aeroparque confirmaron esta medida de fuerza. Los reclamos son principalmente por la defensa de las condiciones laborales y salariales del sector.